¿Ya conoces los beneficios del nuevo Deja Líquido para Diluir con su revolucionaria tecnología? Uno, remueve más de 100 manchas difíciles en la primera lavada. Dos, cuida tu ropa protegiendo las fibras sin dejar residuos. Tres, perfuma tu ropa por más tiempo y con una deliciosa fragancia. Prueba el nuevo Deja Líquido para Diluir. Gracias por ver el video.